Buenas noches, mi nombre es Ángel Pereira Dávila, vamos a iniciar la clase del día de hoy. El día de hoy teníamos programado hablar sobre valoración en aduanas. ¿Cómo realizar la valoración aduanera de tus productos de manera correcta? Bien, nos transportamos al tema de valor. ¿Por qué será importante el valor en aduanas? Pregunto, les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que debemos de tener en cuenta por un tema de valor? ¿No? ¿Por qué el valor? ¿Por qué estudiamos el valor en aduanas? Muy bien, la pregunta cae de por sí sola, ¿no? El valor en aduanas es importante porque el valor va a permitir a la administración un correcto cálculo de los tributos e impuestos a la importación. ¿No es verdad? Y si hablamos de regímenes temporales o de perfeccionamiento activo, una correcta aplicación de la liquidación de los tributos para su respectivo afianciamiento. pues bien, entonces es por ahí importante el valor. Cuanto más valor tenga una determinada mercancía que ingresa a territorio nacional, vamos a poder determinar, la administración va a poder determinar una correcta aplicación de los derechos que debe pagar para que pueda ingresar legalmente al país. Ese es el objetivo por el cual se estudia y hay tratados con respecto al valor en aduanas. Bien, ¿y por qué el valor? Porque generalmente a nivel internacional los aranceles, los tributos que se cobran para el ingreso de mercancías a sus respectivos territorios están relacionados al valor, por eso se llaman derechos ad valore. Al valor, ad valore. ¿No es verdad? Entonces, es por ello que se debe llegar a una medida exacta, real, justa, equitativa, sobre el valor de las mercancías, objeto de la transacción comercial. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no hay transacción comercial? Esa es la otra pregunta, ¿no? Porque lo que es el comercio internacional está ligado a lo que es la compra-venta internacional, ¿no? La transacción internacional, en la cual se dice que hay una compra-venta. ¿Por qué hay una compra-venta? Porque por un lado existe un comprador, por otro lado un vendedor, acuerda, ¿no? La cesión de una mercancía a favor de uno de ellos, en este caso quien la cede es el vendedor y quien la adquiere es el comprador, ¿no? Ese va a ser dueño de esa mercancía y como contraparte recibe en este caso el vendedor un precio, ¿no? Un dinero, un valor. Entonces, ese valor es el que la banda va a determinar cómo es que va a cobrar los tributos. ¿Qué valor va a aplicar? ¿No es verdad? Bien, ya que estamos entrando en detalle y esperamos de que hayan más asistentes a la charla, parece que sí, que hay más asistentes, entonces continuamos con nuestra clase el día de hoy. Bien, entonces, estábamos viendo el tema de valoración galonera, porque el valor, resumiéndolo, es importante el valor porque en función a ello es que se calculan los derechos e impuestos a la importación, ¿no? Entonces, cómo se determina este valor es lo que nos va a motivar la sesión del día de hoy. Bien, vamos a nuestra tercera diapositiva, valoración galonera. Precio comercial. ¿El precio comercial sería igual al valor en aduanas? Preguntamos, ¿qué cosa es el precio comercial? Cuando nosotros vamos a comprar algo, nos percatamos cuál es el precio de venta, ¿no? Puesto en este caso, si vamos a una tienda, el precio de venta puesto en el estante, ¿no es cierto? Entonces, vamos a una tienda comercial, vemos un producto determinado y nos indica ahí cuánto es el precio de venta. Entonces, yo lo cojo, lo pongo de repente en mi cochecito y me voy a cancelarlo en la respectiva caja, ¿no? La cajera agarra, lo coge, pasa por el escáner, ¿no? Y me dice estante. En ese momento yo estoy haciendo una compra local, ¿no es correcto? Y estoy pagando el precio de acuerdo al precio comercial del producto. ¿Ok? Bueno, este precio comercial se traslada en una factura comercial, ¿no es verdad? Ahora bien, este precio está asociado al punto de entrega, ¿correcto? Si lo vemos si lo vemos esto a nivel de el comercio internacional, vamos a comprender que la compra de la mercancía va a depender el valor en función al punto de entrega. ¿No es verdad? Si nosotros compramos en términos ex-work, nos lo venden puesto en el almacén del exportador. Entonces, a partir de ahí, corren las obligaciones del comprador y por ende los traslados, ¿no? Desde ese punto hasta el local del comprador en el país de destino, ¿no es verdad? Entonces, lógicamente que comprarlo ya en el almacén del vendedor va a tener un precio que va a ser mucho menor seguramente si lo comprar en términos DDP. DDP quiere decir que puesto en el almacén del comprador, es decir, del importador, ¿no? Porque después de ese punto va a tener que pagarse todos los gastos relacionados desde el traslado, los impuestos de salida, tal vez los impuestos de ingresos, no es el caso para nosotros, no existe impuestos a la importación más no a la exportación, pero todos los gastos relacionados hasta llegar al punto final, que es el punto de entrega de destino del comprador, va a ser, va a hacerse adicional al precio de la mercancía. Bien, con la logra de valor de aduana, estamos hablando de la base imponible. ¿Cuál es la base imponible sobre la cual vamos a aplicar los derechos e impuestos a la importación? Esa base imponible está en función a determinados costos que considera la administración, que son los que se deben de considerar para en función a ello pagar los derechos, ¿correcto? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Por qué? En el caso de valor, generalmente es el valor SIF, SIF, pero ese valor SIF hay que darle determinados ajustes, hacia más o hacia menos, que lo vamos a ver más adelante, para determinar cuál es el valor de aduanas. Entonces, ¿el valor de aduanas es igual al valor SIF? No. Es igual al valor SIF más o menos ajustes que se deben realizar. Bien, el valor SIF está considerado como la suma de tres componentes. Uno es el valor FOB, otro es el flete internacional y el último es el seguro que corresponde al traslado internacional de las mercancías. Entonces, el SIF es igual FOB más flete más seguro. ¿No es verdad? Bien, siendo oído así, es importante poder determinar correctamente cuál es el valor FOB al momento que se está haciendo la valoración de la mercancía. ¿Y por qué el FOB, mi estimado ponente? Me preguntarían ustedes. Porque el FOB me va a representar los precios de referencia, los precios que tiene en la base de datos la administración, para que en función de ello hacer ajustes de valor. ¿Está bien? La aduana siempre valoriza las mercancías. No hay valor en aduanas, me refiero, sino en función al valor de la mercancía en términos FOB, para los ajustes de valor al momento de que hace su respectiva revisión. ¿Y por qué funcionan los valores FOB? Porque el flete y el seguro pueden disercionar estos valores, ¿no? En cambio el valor de FOB es un valor estándar, internacionalmente, generalmente, y en función de ello es que la aduana lo toma como referencia para el ajuste de valor de comillas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué gastos van al FOB? El procedimiento de valoración de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Sacó una norma, que es la norma, el acuerdo de valoración. La administración ha recogido este acuerdo internacional, existe una ley de la valoración de las mercancías en función al acuerdo de la OMC, que es del año 86. En función a ello, se han hecho una serie de modificaciones al mismo, y todo esto ha sido recogido por la administración aduanera a través de un procedimiento de valoración, que es el, antes era del INTA PE10A, ahora ya no es INTA, sino se llaman DESPA, ¿no? DESPA, DESPA PE10A, ese es el procedimiento, y el procedimiento me determina qué gastos debo yo considerar para poder llegar al término FOB, ¿ok? Bien, esos gastos son tres, realmente. Uno es el THC, término Halving Chart, que es un gasto de manipulación de contenedores en el país de embarque. ¿Y por qué es el gasto de manipulación? Recordemos que el FOB es Free On Board, que quiere decir Free On Board libre, ¿no? Sobre el barco, ¿no? Sobre el buque, o sobre la bordo, ¿no? Quiere decir que la carga ha cruzado, ¿no? Ha cruzado la borda del buque y está, digamos, embarcada en este. Entonces, este INCOTER se considera así. Entonces, todos los gastos que van hasta el momento de que se hace la estiva de la carga para que pueda estar embarcada sobre el buque, se considera como gastos al fob. Y el THC es un gasto del movimiento de los contenedores antes de ser embarcada en la mercancía sobre el buque. Entonces, por eso se considera como un gasto adicional al término FOB. Segundo punto, el Inland Fright. Inland quiere decir que es Fright, es un flete interno. Es decir, desde el local del importador, desde el depósito autorizado, el terminal de estado portuario, etcétera. El gasto que se hace hasta el punto, hasta el término portuario, se considera como un gasto al FOB. Evidentemente, son todos los gastos al FOB, son todos los gastos previos hasta que la mercancía esté a borde del buque, sobre el buque. ¿Correcto? Bien, Inland Fright. Gasto por el flete interno en el país de exportación desde el almacén del vendedor hasta el puerto de embarque. ¿Estamos bien hasta ahí? Por último, el procedimiento de evaluación considera el gasto de pick-up. ¿Qué cosa es el pick-up? Pick-up es recoger, ¿no? Es el recojo de la mercancía en el almacén del vendedor y colocarla en el medio de transporte para su traslado al país de embarque. Es similar, bastante similar al gasto de Inland Fright. ¿Ok? El Inno solamente es el transporte, el pick-up es el recojo. Es decir, yo lo recojo desde el local del exportador. Bien, continuemos entonces. Entonces, gastos al FOB, consumiendo, THC, Terminal Hall & Chart, el Inland Fright y el pick-up. ¿Qué más? Así como tenemos gastos al FOB, vamos a tener gastos al flete, ¿no? La norma de valoración, el procedimiento de valoración considera cuatro gastos que se deberían incluir como gasto al flete. Recordamos, la valoración del valor en aduanas de una mercancía es el valor SIFT más o menos ajustes. El valor SIFT está digregado en FOB más flete más seguro. Entonces, al conocer y ponderar los gastos al flete, estamos considerando que gastos van a sumarse al SIFT y por tal gastos que van a ser considerados en el valor en aduanas. Hasta aquí estamos claros en lo que estamos comentando. ¿Sí? Bien, continuemos. Entonces, gastos al flete. Buff, ¿no? Bunker Adjustment Factor, que es el gasto por ajuste del flete como consecuencia de incremento del precio del combustible. Es decir, si se da un aumento del precio del combustible, lo que va a ocurrir en ese momento es que la línea va a considerar un porcentaje de ajuste al valor del flete. Entonces, lo traslada a un concepto que se llama Buff. ¿Ok? Ustedes cuando vean su VL, vean que en algunas ocasiones aparecen una serie de gastos adicionales. Esos gastos adicionales, algunos se considerarán al FOB y otros al flete. En este caso, si ven un término Buff, de cajón, esto se considera como un gasto de flete. ¿Qué más? El término de Handling. ¿Ok? Handling es un manipuleo, ¿no? ¿De qué? De documentos. Entonces, esto, manipuleo de documentos para el transporte en destino, se considera como un gasto de flete. Colet Fee. El Colet Fee es un gasto, ¿no? Es un gasto, es un fee, es una cuota, ¿no? Por la cancelación de flete en destino. Cuando tengamos flete en el VL, veamos Fright Colet, que es decir que el Colet Fee es un fee, es una cuota, por el derecho de cancelar en destino, no cancelar en origen. Esto se considera como un gasto que también debe ser asociado al flete. Y por último, hay un THC adicional. Pero profesor, acabamos de ver que el THC se considera como un gasto al foc. Sí, pero ese THC que se considera como gasto al foc es un THC en origen. El THC es manipuleo de contrarias que puede ser en origen, puede ser en un puerto de transbordo o puede ser en destino. Lo que se considera aquí como gasto al flete son los gastos del THC en un punto intermedio, ¿ok? En un punto intermedio. Hay un THC también en destino. El THC en destino se considera como un gasto no asociado al valor de ganas. ¿Por qué? Porque el THC manipuleo de contrarias en destino, ese manipuleo se hace en el puerto cuando la mercancía ya fue desestibada y se encuentra ya en el muelle. Entonces, los gastos en al guardar, ¿no? El valor en al guardar se considera como el CIF. El CIF son todos los gastos, ¿no? Todos los gastos que se incurren en el traslado de la mercancía desde el país de origen al de destino hasta que llegue al puerto. Hasta que llegue al puerto. ¿Ok? CIF hablamos hasta llegada de la mercancía sobre el medio de transporte hasta el puerto de destino. Los gastos de desestiba, de traslado, de manipuleo, todo lo demás son considerados como gastos fuera del CIF. Y por tal, gastos no considerados en el valor en aduanas. ¿Está bien? Es un gasto que no está considerado ya en el valor en aduanas. Pero, ¿qué pasa con el THC en destino? Para que sea, en este caso, no considerado como valor en aduanas, tendría que demostrarse que este gasto que fue cobrado, no fue, finalmente, no fue considerado como un gasto al flete, ¿no? Entonces, tendríamos que tener ahí un documento de parte del agente carga que le limite, en este caso al importador, donde esté este gasto del THC en destino con un IGB, ¿no? Bueno, o ustedes tengan duda con respecto a qué gastos se deben considerar fuera del valor FB en su documento de embarque, soliciten la factura por el gasto de visto bueno y van a ver ahí que existen una serie de gastos, algunos que están incluidos en el IGB. Si se incluye el IGB, ténganlo por seguro que es un gasto que no se considera para el valor en aduanas. ¿Por qué no se considera? Porque el IGB se paga solamente por transacciones o por servicios que se dan en el territorio nacional. En cambio, los gastos que son considerados al flete son valores que la línea los va a cobrar, pero que los va a remitir, va a haber una remesa hacia el exterior. Entonces, por tal, no se considera el IGB. Porque si se va a emitir un documento con IGB y se va a mandar al exterior, existe, bueno, que los juristas consideran una doble imposición, ¿no? Y por tal distorsionar los precios en el mercado internacional. Entonces, generalmente se da un acuerdo de la doble tributación y se considera que los gastos del flete internacional no deben ser grabados con un impuesto del IVA, del regregado o del IGB por parte del país de destino. Son gastos que son revertidos generalmente a origen que va a ingresar hacia el shipper a la gente de carga, ¿no? O a la gente o la línea marítima. ¿Bien? Entonces, el THC, pues bien, gastos al flete, el BAF, ¿no? Ya vimos que es un cambio por ajuste del valor del combustible. El handling, el gasto de manipulador de los documentos de transporte. El ConeFi, es una cuota por el pago del flete en destino. Y por último, el THC es manipulador de cotades en un puerto intermedio, o sea, en un puerto de transporte. Conforme, continuemos, por favor. Preguntas hasta acá. Veo que la clase está muy callada. O todo se entiende o no se entiende nada. Entonces, quiero que, por favor, si tienen alguna duda, la hagan saber de inmediato para poder absorberlo. Continuemos. A ver, esto no se mueve. Ya está. Bien, acá hay tres párrafos párrafos que he copiado textualmente con ciertas modificaciones que se han hecho con respecto a los gastos en flete. Y tiene que ver la comparación que deben hacer ustedes con respecto a la factura comercial. Cuando ustedes vean una factura comercial, revisen documentos, o sean los importadores y les piden a su proveedor les venda en términos SIF, el proveedor les va a decir muy bien estos son mis precios, ¿no? Total, SIF, tacto. La recomendación es que exijan ustedes al proveedor de que les haga un desgregado del valor SIF. Es decir, el SIF es igual al FOB más el flete más el seguro. Entonces deben de ustedes solicitarle a su vendedor, al exportador del país de origen, que digregue estos valores. Entonces, cuando esté desgregado, van ustedes a comprobar cuánto es el valor que se pagó por el flete. Entonces, si se ha pagado un valor por el flete, este debe ser comparado con respecto al flete que está pagando la línea marítima o la línea aérea. Si el flete es mayor, el de la guía aérea o el del documento de embarque, entonces se debe conseguir este mayor precio, este mayor valor, para el cálculo de valor en avance. Salvo que, salvo que debe existir ahí, de que se demuestre que este mayor valor, ¿no? La diferencia entre el valor del flete y el valor que está el flete en la factura, fue devuelto, ¿no? Fue rebajado. ¿A través de qué? De una nota de crédito, ¿ok? Fue rebajado para el vendedor. No, para el comprador, perdón, ¿no? El comprador que es el importador, recordemos. Entonces, va a decir, muy bien, si en cierto, el valor de mi factura es menor que el valor del flete que cobró finalmente, sin embargo, se considera el gasto de mi factura. Entonces, por eso dice, ¿no? Se toman en cuenta los gastos reales pagados. Tanto en el flete que estamos viendo en este momento, como lo vamos a ver más adelante en el seguro. Entonces, punto número uno. Si la factura comercial, los gastos de transporte están en la factura comercial, ¿no? Y los gastos que pagó, se pagó por el flete, ¿no? Se toman los gastos reales, ¿no? Se toman los gastos reales. Es decir, el flete mayor que está en el documento de transporte. Segundo, si el gasto de transporte, ¿no? Si la factura comercial ampara un gasto de transporte, ¿no? Y es mayor, es mayor al documento de transporte. Entonces, se considera el gasto de la factura comercial. ¿Está bien? Entonces, en ambos casos, cuando se haga la comparación, se considera siempre el mayor valor de flete. Resumiendo toda esta información. Yo tengo una factura comercial, tengo el documento de transporte. Llámese guía aérea, llámese documento de embarque, bill of lading. Entonces, hago una comparación. Veo el flete en mi factura, flete en el documento de transporte. Y hago una comparación. ¿Cuál es el mayor valor? Bueno, el que es mayor valor, ese lo considero como valor de flete. ¿Está bien? ¿Quedó claro esto? Por favor. Yo, cuando tengo un flete, tanto en la factura comercial como en el documento de embarque, hago una comparación. Comparo. Y me quedo con el mayor valor. El mayor valor me va a confirmar, ¿no? Que ese valor va a ser parte del valor en aduanas. Ese flete se queda considerado como parte del valor en aduanas. Salvo que se demuestre, que si en caso es mayor el valor de la factura, con respecto al valor del documento de embarque, ha habido una nota de crédito, o sea, una devolución por parte del vendedor, con respecto al comprador. Si no existe esta nota de crédito, que hay una devolución por parte del comprador, ¿no? Por parte del vendedor del comprador, ¿no? Entonces se tiene que considerar solamente el mayor valor. ¿Ok? Adicionalmente, parte como gasto de transporte, lo alquiler de contenedores, cisternas, tanques, todo lo que es necesario para transporte de mercancías. ¿Está bien? En este caso, si es más de una sola serie, se debe hacer un porrateo, ¿no? De dichos valores. Un porrateo. Bien. Entre los distintos, o sea, si la factura tiene 10 ítems, lo que se debe hacer es el porrateo entre los 10 ítems. ¿Estamos? Bien. Pregunta auditoria. Los gastos de embalaje, ¿dónde irían? Es decir, yo tengo mi carga y tengo que venderla. Para venderla, debo de considerar una unidad de transporte que cubra las exigencias de la distribución física internacional y puede ser fácilmente manipulable por el embarcador y con ello no se malogre sobre la mercancía. Entonces, esos gastos, ¿dónde deben ser considerados? ¿Son gastos al FOC, gastos al frete o gastos de seguro? ¿Ustedes qué opinan? ¿Alguna pregunta de parte del auditorio? ¿Alguna respuesta? ¿Sí? Ninguna. Los gastos de embalaje, ¿cómo se considerarían? ¿Gastos a dónde? ¿Son gastos de valor en aduanas? ¿Considerían que es un gasto que se debe computar con el cálculo de tributos? ¿No? Porque los gastos de valor en aduanas son los gastos para el pago de tributos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Nadie se animó? Bien. Entonces, digamos lo siguiente. Los gastos de embalaje se consideran como gastos de ligados al FOC. ¿No? ¿No? ¿Recordamos que el FOC son todos los gastos previos hasta el embarque de la mercancía que cruce la borda del barco y llegue hacia la bodega de este, ¿no? Entonces, esos gastos se consideran como gastos al FOC. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Me quedó claro? ¿Pues bien? Entonces, así de sencillo. Contamos el tema del flete, ¿no? La factura en términos SIF o CFR, se declara el mayor valor, salvo que se demuestre de que ese mayor valor con respecto a lo que se hizo en la transacción comercial entre el comprador y el vendedor, sea devuelto. ¿No? Para ello necesitaríamos una nota de crédito. Si no lo hay, se considera siempre el mayor valor. ¿Correcto? Bien, continuemos. ¿Gastos del seguro? Bueno, con respecto al seguro hay que tener también esta situación, ¿no? Generalmente la norma de valoración considera siempre el mayor valor. Si hay una comparación entre dos tipos de valores que se den, de que se den la factura con respecto al medio de transporte. En el seguro es la misma situación, considera siempre el mayor valor. ¿Ok? Siempre el mayor valor. Bien. Pero en el caso del seguro hay dos tipos de seguro, ¿no? Hay un seguro de una póliza abierta, una garantía global, ¿no? Que me ampara más de un despacho. Entonces, en esos casos no hay problema. Considero como seguro esa póliza global que tengo y en todo caso cuál es el cálculo para la aplicación por este despacho. Si no tengo una póliza global, se puede sacar una póliza individual. O sea, una póliza que está ligada a las mercancías que están siendo destinadas al despacho. En este caso a un régimen de importación seguramente. Entonces, yo debo de considerar, si es una póliza individual, una póliza única para ese despacho, que la emisión de esa póliza sea cuanto mucho, cuanto mucho, igual a la fecha de la llegada de la carga. ¿Qué pasa si es mayor? O sea, que yo tengo una póliza de, una póliza de, de un seguro particular, no particular, o sea privado, un seguro solamente para ese despacho, no el seguro global, sino un seguro para ese despacho, en el cual su fecha de emisión es posterior a la llegada de la carga. Lo que estoy diciendo es que la carga viajó sin seguro, porque tomaba un seguro cuando la carga ya llegó. Entonces, en esos casos, en esos casos, sólo en esos casos, este, no sería válido dicho seguro particular, ¿no? privado. ¿Por qué? Porque la condición de que el seguro es para la mercancía que está en, que está en travesía, ¿no? Si la mercancía ya llegó a puerto, quiere decir que la travesía ya terminó. Al haber terminado la travesía, ¿cómo voy a conseguir este seguro para que lo ampare si ha sido con fecha de emisión a la llegada? Entonces, viajó sin seguro, simplemente, ¿no? Viajó sin seguro. Ahora, ¿qué pasa cuando viaja la carga sin seguro? La orden dice, no te preocupes, yo sé que el shift es más seguro, lo que vamos a hacer con respecto a esta póliza, ¿no? Lo que se va a hacer con respecto a esta póliza, es simple y llanamente anularla. No lo considero, no la considero, ¿no? Entonces, en el tema del seguro también igual, declaro el mayor seguro que tenga, bien sea el seguro que tengo dentro de la póliza para un embarque global o específico, el seguro que se tome de ahí, ¿ok? Si es mayor el seguro de factura, considero este. Punto. No más que, no más vueltas. Si me considero el mayor valor, tanto en el frete como en el seguro. Pero si es menor el valor, porque de repente el cliente me dice, este, considero de que debe ser menor el seguro, entonces en esos casos igual, declaro el mayor valor. Dos. Si estamos hablando de pólizas de seguros flotantes o pólizas de seguro individual, se debe considerar como tal, ¿no? Como tal, el seguro, eh... El seguro debe ser considerado como tal hasta, emitido hasta antes o el mismo día de la llegada de la mercancía. Si es con fecha posterior, ¿no? Si es con fecha posterior de tratados de seguros individuales, no se considera el mismo. Ok. Hasta acá. Todo aclarado. ¿Sí? Esperamos que sí. Continuemos. Continuamos con nuestras diapositivas. Y tenemos los métodos de valoración del OMC. Son seis métodos, ¿no? Valor de transacción de mercancías importadas, ¿no? El valor de transacción, el valor de transacción de mercancías idénticas, mercancías similares, el método de valor reducido, valor reconstruido y el método del último recurso. Nosotros vamos a tratar en esta charla con lo que queda, el primer método de valoración. ¿Por qué es importante? Porque es el que, generalmente, la aduana, es el primero que la aduana verifica, ¿no? Que se cumplan los supuestos que indica el método de valoración. Si es que hay discrepancias, digamos que no se logra determinar si está correcto o no el caso del primer método, se va pasando al método dos, que es el de mercancías idénticas. Si no hay información ahí relevante, se pasa al 3. Si esto está deteriorado, entonces, ehm... Le vamos a seguir avanzando al valor deducido o al valor reconstruido y el último recurso va a ser el último método de valoración. En estos casos vamos a hablar del primer método de valoración en esta charla, que es lo más importante. Bien, el valor de aduanas es el valor de transacción. El valor de transacción, ¿no? Se considera como son el precio realmente pagado por aduanas, más los ajustes. Entonces, el valor de aduanas, recordamos que era una ecuación en el SIF, más ajustes, más o menos ajustes. En este caso, hablando ya de términos de valoración aduanera, es el valor de transacción, que es el valor de la factura, ¿no es cierto?, comercial. El precio realmente pagado por pagar, más ajustes. Ahora, vamos a adelantar un poquito. Vamos a retroceder. Seguimos. Ajustes. Ustedes dirán, ¿pero qué ajustes son? Muy bien. ¿Cuál es la lógica de los ajustes? Tenemos. El valor de la mercancía está en función a la estructura de costos que está, los costos con los cuales se ha elaborado dicha mercancía. ¿Ok? Porque, junto con los costos existen gastos y utilidad, ¿no? Entonces, el precio lo que tiene que determinar son todos los costos que intervenían en la fabricación de la mercancía, ¿no es verdad? Más los gastos que se han dado para el traslado a la misma, ¿no? En este caso, el embalaje, etc. Y más un porcentaje de utilidad, ¿no? Estamos hablando en términos de costos. ¿No? Y a partir de ahí, determinamos el precio, ¿no? El precio de la mercancía. Continuamos. Vamos a adelantar un poco. Ya está. Bien. ¿Qué ajustes se deberían de dar? El principal ajuste es el tema de la ingeniería. Entonces, se va a añadir al precio realmente pagado por pagar, el valor debidamente repartido, ¿a qué? De la ingeniería. Creación y perfeccionamiento de trabajos artísticos, diseños, planos, coches realizados, fuera el país de importación de las mercancías importadas. ¿Cómo es esto? A ver. ¿Qué entendemos por esto? Bien. Y bien. Cuando estamos nosotros importando, de repente, una máquina o unas estructuras para una obra determinada en el país, ¿no? En este caso, el que está realizando la obra compra mercancías en el mercado internacional para poder, en este caso, culminar su obra, ¿no? Su... De repente, algún tipo de infraestructura que esté realizando. Entonces, va este concepto de ingeniería, ¿no? Si estas estructuras vienen, de repente, con ciertos diseños para su armado, para su conservación, ¿no? Y estas fueron realizadas en el extranjero, en el país de importación. Entonces, estos gastos se van a considerar como un ajuste al precio realmente pagado por pagar. Es decir, al valor SIF se debe adicionar este ajuste, ¿no? Por conceptos de ingeniería. Es decir, por ejemplo, yo voy a importar... Voy a importar un molde para este... Inyecto de plástico, ¿no? Ok. Traigo ese molde que estoy importando. Pero, ese molde que yo estoy importando, yo envié, en este caso, a un proveedor en extranjero, que me lo elabore, que me lo fabrique, pero con la condición de que me permita realizar determinado tipo de moldeo, ¿no? Entonces, para que me haga determinado tipo de moldeo del plástico que yo quiero vender, a un producto que yo quiero vender, le debo haber enviado algún tipo de croquis, ¿no? Un croquis, una ficha con respecto a las dimensiones que tiene el producto que se está elaborando. Entonces, en ese caso, estos valores, estos planos, estas ingenierías que se van haciendo, se considerarían como un ajuste al valor en aduanas. No es parte del FOC, no es parte del flete, no es parte del seguro. Es un ajuste que se debe sumar. Eso era todo, ¿no? Por respecto al tema del ingeniería. Segundo. A ver, ¿estamos bien? Ya. Entonces, bien. Acá viene una serie de condiciones. Dice, si el comprador de manera directa o indirecta haya solicitado gratuitamente a precios reducidos. Es decir, si yo como comprador quiero realizar un determinado tipo de plástico, bueno, voy a importar el molde, pero a su vez, yo quiero que ese molde tenga determinadas características. Entonces, esa información con respecto a las características que debe cumplir el producto que se está importando, ¿no es verdad? Y es suministrado por el importador, debe ser considerado como ajuste de ingeniería. Bien. ¿Estamos? 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 ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? ¿Se comprendió? Bien. Vamos a continuar con las diapositivas. La misma cifra. Contingencias para no ajustar ingeniería. Impuestos sin pagos, multas e ingresos. Entonces, existe una rebaja que se debe, que se da en el artículo 112 de la ley general de Habanas, donde va a indicar que si esa ingeniería está asociada a atributos impagos, ¿no?, o es una multa o un interés, no debe ser considerado como un ajuste a valores de Habanas. Continuamos. Hay una prevención de contingentes, con respecto al tema de ingeniería, ¿no?, hay una revisión de contratos. Generalmente, por ejemplo, más hace unos años se construyó en Cañete la planta de distribución de gas, ¿no?, de gas natural, que es la planta de Melcharita. Entonces, la planta de Melcharita, no solamente importaron la planta en sí, sino que también la ingeniería, o sea, cómo es la forma que se va a distribuir la planta dentro del espacio en el cual está asentada la empresa distribuidora. Entonces, hubo un tema de poder tener una planta desarmada para poder empezar con el tema de la fabricación. Entonces, en esos casos, en esos casos, se debe verificar, ¿no?, se debe verificar cuáles son los contratos que se han celebrado para poder aplicar las obras de ingeniería dentro del proceso de valoración. Bueno, es decir, es decir, para verlo en términos sencillos, ¿no?, las obras de ingeniería se constituyen como unos ajustes a valor en aduanas, ¿no?, son consideradas como tal, pero, 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 no todas estas ingenierías se consideran como parte de valor en aduanas, ¿en qué casos no?, en qué casos no lo van a hacer siempre y cuando se trate de servicios que se hacen post-importación, ¿está bien?, post-importación. Si se hace dentro de la importación, no se considera como derechos que no, que deje pagar, sino que, en ese caso, de acuerdo a los contratos de las obras de ingeniería que se han establecido, se pueden verificar si van a corresponder o no dentro del valor en aduanas, ¿ok?, entonces, ahí hay que hacer un estudio un poco más, más, más a conciencia, ¿no?, más al detalle, diría yo, que sería lo real. Ok, también se considera como un ajuste de los cánones o derechos de licencia, ¿qué cosas son los cánones o derechos de licencia?, es un fee que se paga por el uso de determinadas mercancías que tienen determinada marca de prestigio internacional, por ejemplo, si yo importo por los adidas, ¿no?, lo primero que va a verificar la administración es confirmar si es que, si es que, eh, existe, ¿no?, va a ver si existe algún derecho por el uso de esta marca, por ejemplo, si yo traigo por los adidas, ¿no?, se pega por los adidas, entonces, el uso de la marca adidas, ¿no?, que estoy yo comercializando en el país, me va a exigir que al cabo de determinado espacio de tiempo, que puede ser un año, seis meses, un mes, etc., se consigue al señor Pereira, para efectos de, eh, para efectos de, eh, la valoración de estas mercancías, a ver, vamos a centrarnos un poco más en el detalle, más en el detalle, es decir, el tema de regalías son pagos que se hacen al exterior por el uso de determinadas marcas o determinadas concesiones, determinadas concesiones de propiedad que tienen el, no necesariamente el proveedor, sino el que es representante de la marca a nivel internacional, entonces, esos cándulos o derechos se les paga a, no al proveedor, sino al fabricante o al dueño de la marca, se ven, si es que estos, eh, pagos, ¿no?, esos pagos se consideran como parte del valor en aduanas, ¿no?, y como tal, deben ser adicionados al valor en aduanas, ¿ok?, ¿sí?, quedó claro, entonces, los pagos de cándulos y derechos, ¿no?, los pagos de los cándulos y derechos, se consideran como un ajuste al valor en aduanas, es decir, el SIF más los derechos antidami, ¿no?, o también el tema de las ingenierías, se consideran, entonces, como parte del valor en aduanas, siempre y cuando, siempre y cuando, la ingeniería, eh, se haga a través de planos, a través de, eh, diagramas que son solicitados o remitidos por el importador, en este caso, al proveedor, ¿está bien?, en esos puntos se va a considerar como un ajuste al valor en aduanas, entonces, por eso, en la ingeniería, y lo otro que son los ajustes por regalías, o cándulos, es decir, derechos, derechos, continuemos, ¿quienes son los más, eh?, digamos, riesgosos en caso de una auditoría por parte de Sunat, por tema de regalías, las casas comercializadoras de marcas de prestigio internacional, lleveso por ejemplo, caso del nuestro, estoy bastante cerca, es el tema de, eh, Es el tema de las regalías que se pagan generalmente por empresas de retail, en el caso de Sara Faravela, en el caso de Ripley, ellos pagan regalías, ¿no?, principalmente, pagan regalías por el uso de las marcas que ellos comercializan localmente, ¿está bien?, y eso es más o menos lo que quería explicarles en ese punto, vamos a continuar, bien, entonces, en el caso de la administración, sigue este determinado esquema, ¿ok?, hay una revisión de los contratos, en el caso de regalías y productos, ve si es una condición de venta, analiza la vinculación económica que puede existir entre el comprador y el vendedor, y verifica también la condición de venta. Por último, si esto se ha dado, se determina si las regalías son abusables o no. ¿Hasta acá consultas por parte de ustedes? ¿Ninguna? ¿Sí? ¿Ninguna? ¿Continuamos? Condiciones para el método de valor de transacción, el primer método de valoración. Una es que no exista vinculación entre el vendedor y el comprador, salvo la vinculación de la transacción de compra y venda internacional. ¿Qué quiere decir eso? Cuando decimos que no haya vinculación, decimos que no sea, por ejemplo, una sucursal, ¿no?, que el importador no sea una sucursal del vendedor. De ser así, simple y llanamente, no se va a aplicar el primer método de valoración, lo que va a hacer es descartarlo e ir, ¿no? Y simplemente verificar que no existe vinculación, es decir, cuando existe vinculación, cuando el mismo dueño del proveedor, ¿no?, del mismo dueño, que se trate de repente de familiares, que siguen, están, familiares que tengan hasta un cuarto grado de vinculación, por ejemplo, que no sea de padres e hijos, que no sea entre hermanos, entre primos, entre cuñados, no sé, no es verdad, si es que se cae en alguno de esos supuestos, lo que va a hacer la venda, simple y llanamente, es este, es vinculado, entonces, no va a permitir la aplicación del primer método de valoración. Entonces, va a aplicar otro concepto, son valores criterios, algunas referencias, ¿no?, de valor para poder hacer ajustes de valor, y ya, continuamos. Uno, por ejemplo, es lo que indica ahí, ¿no?, o sea, si son el mismo dueño, si existen 5% de valor de las acciones, si una empresa controla directa directamente a la otra, ¿no?, en caso de que se dé esto, debe haber, pues, una cierta intención por parte del importador, de primero solucionar este impase, ¿no?, solucionar el tema de las operaciones de valor, para que no les haga el ajuste de valor, ¿no?, y por tal tener que pagar mas tributos, bueno, 5% de los valores, de las acciones, etc., vamos a seguir avanzando, la valor también ya nos está prácticamente ganando, bien, ¿qué hace ante una fiscalización?, ¿cuándo hay una fiscalización?, cuando la dana observa el valor, no, dice, muy bien, tu valor es observado, me parece que está muy bajo, entonces yo tengo otras referencias de valor y vamos a verificar si es que corresponde o no corresponde, hacerte un ajuste y tú me pagas esa diferencia que no has pagado de los derechos, ¿no?, pero señor, yo le presento mi factura, le presento mis transferencias y todo lo demás, sí, pero hay un tema ahí con respecto al primer dato de valoración por cuando te lo aplico, el dueño de tu iglesia es un dueño del proveedor que te está haciendo la compra-venta internacional, ¿no?, entonces en esos casos se dice que no hay vinculación, si hay vinculación entonces ya no se puede aplicar el primer dato de valoración, que es en este caso, ¿no?, este, un tema de que la dana verifica que los valores que ellos tienen en las acciones anteriores, ¿no?, de importaciones anteriores, no, este, no son, este, mejor dicho, son más altas, estas referencias son más altas con respecto a la importación que estoy teniendo en estos momentos, haciendo el trámite de ante la dana, ¿no?, bien, tengo una pregunta, buenas noches, dice, ¿las regalías se pagan o se imponen en el país de importadores y exportadores? No, las regalías son un concepto que está relacionado a una transacción comercial, básicamente a los contratos que se dan, ¿no?, entonces yo quiero importar una determinada mercancía, que es una marca internacional, entonces le pido a un fabricante que me las venda, ¿no?, a un proveedor me las va a vender, pero de repente él u otra persona va a indicar, yo soy dueño de la marca y por tal me tienen que pagar por el uso de la misma. Entonces, ¿cuándo es que se usa? Principalmente cuando las tenemos en dos estantes para, por ejemplo, en la venta, ¿no? En el caso, por ejemplo, esas tiernas retail grandes, o sea, Farabelle o Ripley, ellos pagan regalías, ¿no?, ellos pagan regalías, entonces en este caso utilizan un concepto que se llama valor provisional, porque no saben cuánto es lo que se va a pagar de regalías, generalmente las regalías están amarradas a la venta final del producto y éstas se calculan a fin de año, entonces lo que es lo que hacen, se hace en este caso la necesidad de poder determinar cuánto es el monto real de los ajustes por el uso de telas, este, de los cánones y derechas, ¿no? Cuantificando ello, ello se suma como parte de valor en aduanas, ¿se ven? Bien, continuemos, contingencias por vinculación, vamos a ver, aplicación de métodos secundarios, ¿no?, ya no se aplicaría el método uno, sino los siguientes métodos que, de acuerdo a normas, se deben aplicar de manera correlativa, ¿no?, y excluyente, es decir, primero aplico el primer método, no puedo aplicar el primer método por distintas circunstancias, caso en este de acá que traemos, sabemos que son empresas vinculadas, ¿no?, segundo, se debe hacer un tema de sustitución de valor, ¿no?, es el ajuste, el ajuste es una sustitución de valor, ¿no?, porque tú indicas, de acuerdo a tu factura, es de costo 100, pero de alguna manera tiene registrado una referencia cuyo valor no es 100 sino es 120, entonces dice, ah, no, eso está mal, no está de acuerdo, lo que se tiene que hacer es, te voy, tienes que ponerme la diferencia de derechos con respecto a este valor, mayor valor que yo tengo en mis registros, entonces, ¿cómo me importa de eso?, ¿sabes qué?, no me parece, no estoy de acuerdo, y lo que se hace es, entonces, sustento el valor con respecto a la transacción comercial, ¿no?, de atracción financiera con la cual se pagó los, el valor de la mercancía, y segundo, en caso de ello no alcanza, ¿no?, pero muchas veces no alcanza, nos vamos al método 2, ¿no?, buscar mercancías similares a la que estoy importando, si no alcanza finalmente, y eso no alcanza, no se logra los resultados, entonces se empieza a aplicar los métodos sucesivos de valor de métodos secundarios, ¿no?, valor de mercancías idénticas, mercancías similares, ¿no?, valor deducido, etcétera, etcétera, ¿no?, esa es básicamente la figura. Bien, ¿qué pasa con la publicidad? Uy, ¿qué pasó? ¿cuál está? ¿cuál está? ¿cuál está? ¿cuál está? Gracias. Gracias. Joaquín. Una pregunta dice. Buenas noches. Las realidades se pagan o se imponen en el país importador o exportador de gracias. Donde estamos. Va a haber un caso práctico normérico de respuesta, vamos a decirlo de manera verbal, por el tiempo que estamos bastante cortos. Por ejemplo. Si entendemos que el valor de una mercancía es 100 y el concepto de regalías que se paga es un 10%, quiere decir que serían 10 dólares, el valor de la aduana sería 100 más 10, 110 en total. Pero que pasa si es que esta regalía, como muchas veces ocurre en el caso de las tiendas retail, llámese Saga, Repay, ellos no pagan la regalía al momento de la compra, de la transacción, sino por contrato ellos tienen la obligación de pagar las regalías al final del ejercicio, generalmente. Quiere decir que las mercancías ya se vendieron y ahí pagan sobre el precio de venta al público, generalmente, ni siquiera sobre el precio de compra, sino sobre el precio de venta. Entonces, en esos casos, se declara la importación con un valor provisional y se garantiza por la supuesta diferencia de derechos que no se está considerando dentro de las regalías, ¿no? Que todavía no se ha encalculado porque las regalías se pagan generalmente al final del ejercicio. Es decir, yo importo en el mes de julio o el mes de mayo y en diciembre recién voy a hacer el cálculo de los derechos de los cánones finales. Entonces, en esos casos, yo trabajo con un valor provisional y garantizo lo que venían a ser los tributos diferenciales si en caso yo estimo que el valor final de los cánones va a ser un valor determinado, ¿no? Entonces, garantizo un mínimo y al final del ejercicio lo que hago es generar una liquidación por detener el valor real cuánto es lo que debía haber pagado y eso pago los tributos y se lo presento a aduanas. Y además lo que va a hacer es verificar si está correcto, se dirá muy bien, entonces te devuelve tu garantía, pero si no, simplemente va a notificar y bueno, va a esperar de repente que venciendo el plazo va a ejecutar esta fianza. ¿Ok? Generalmente es cada seis meses, puede programarlo por seis meses más, sería total de un año. Es posible también. ¿Ok? Bien, hasta aquí creo que hemos llegado ya al final de la charla. Si en caso tuviera alguna duda adicional, alguna situación que ustedes quieran revisar, por favor me lo pueden enviar al correo de la institución, ¿no? Que está al inicio, que es, se los voy a poner aquí en pantalla para que lo puedan ver. ¿No? Ángel Pereira, arroba, camexperu.org.p Y con todo gusto le podemos responder la situación que se están presentando o la respuesta a su consulta. Bien, muchísimas gracias por la atención al día de hoy, nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.